Este mango y esta naranja tienen un premio, así que piénsenlo bien. Pues yo me quedo con la naranja, pues yo me quedo con la naranja, nos quedamos con la naranja, con el mango. En esta ocasión tengo una naranja y un mango, ambos tienen un premio. Acompáñenme a una localidad a ir en busca de una familia necesitada para averiguar qué fruta deciden elegir, la naranja o el mango. Va a estar muy interesante y vamos a ver si eligen la fruta correcta. Hemos comenzado con nuestro objetivo del día de hoy de encontrar una familia y vamos a ver si eligen la naranja o el mango. En esta ocasión estoy observando a dos personas que vienen ahí sobre el camino. Bueno, creo que vienen recolectando botellas o al menos esa es mi impresión. Vamos a acercarnos, yo creo que aquí me voy a bajar y vamos a ver qué es lo que sucede. Acabo de encontrarme con estas dos personas. Buenas tardes. Hola hermanito. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted señor? No, de nada. Dígame, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Andamos buscando chapeada. Ah, ¿ustedes se dedican a limpiar solares? Sí, mi hermano, sí. ¿Y recolectan aluminio? Sí. ¿Qué tal les ha ido? Pues este, cuando ya juntamos unos 20 kilos ya lo llevamos, pero eso tarda, tarda unos 4 meses por ahí. Bastante tiempo ya. Aquí tienen que irnos asoleándose y con sed. Es complicado. Sí, y casi no hay, muy poco. Hay que estar ahí batallando para encontrar. ¿Son esposos? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Tenemos 20 años. ¿Qué dice doña Almadelia? ¿Qué dice doña Almadelia? No estamos casados, estamos juntados. Lo que hagamos en el... Lo que nos trae, nos ganamos una moneda ya. Ya sacamos para la masa. ¿Cuánto es lo que logra juntar en un día, tal vez limpiando un pedazo de un terreno? ¿Cuánto le pagan? De 100 pesos. ¿Qué es lo que tienen para comer en la cocina? No, no contamos, estamos contando con eso para ahorita. Y para el rato, quién sabe. No hay para comer. No hay para el rato. No. Y por eso andamos batallando, buscándole cosas que encontramos aquí. ¿Cuál es su nombre? Juan Miguel Hernández. Don Juan, ¿qué sucede cuando ustedes llegan a casa sin un peso, sin una moneda, en un día complicado? Hazo mal, mal este... Pero no perdemos la confianza que al otro día lo conseguimos. Y este... Pues lo que se supone que lo que está en la casa, lo que hay en la casa es lo que comemos ese rato y al otro día otra vez con eso. Es decir, no perder la fe, no perder la esperanza. Ándale, mi hermano, así es. Sí, no perder la esperanza. No, no perder. Doña Almadelia y don Juan, ustedes se preguntarán, bueno, y este muchacho, ¿qué es lo que anda haciendo con este mango y con esta naranja en la mano? No, les explico. Yo soy Jaime Toral y en esta ocasión ando en busca de una familia para apoyarla. Este mango y esta naranja tienen un premio. Ajá. Pero únicamente se pueden quedar ustedes con un premio, nada más con uno, doña Almadelia, no con los dos. O se quedan con el mango o se quedan con la naranja, así que piénsenlo bien. Entonces, ustedes piénsenle bien, platiquen entre ustedes, a ver, pónganse de acuerdo con qué fruta se quedan, don Juan. Piénsenlo bien. Pues yo me quedo con la naranja. Nos quedamos con la naranja. O con el mango. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Una sola con la naranja. Doña Almadelia, ¿está de acuerdo? Sí. Pues yo me quedo con la naranja. ¿Está de acuerdo usted, doña Almadelia? No sé. Es que no a ver. Sí, el mango. Sí, mejor que la naranja y el rojo. Ok, correcto. ¿Qué les parece si primero partimos el mango para ver cuál es el premio que dejaron ir? Esto está muy emocionante. ¿Verdad? Ahí está el premio. Vamos a ver qué es lo que dice. La fruta que dejaron ir. Dice, este mango te regala su sabor y un kilo de azúcar para que te prepares un sabroso vaso de agua. Un sabroso vaso de agua. Pero ahora vamos con la fruta que ustedes eligieron. Viene lo emocionante. ¿Qué le parece si usted parte esa naranja? A continuación estamos a punto de averiguar cuál es el premio que eligieron. Esta naranja te felicita. Has ganado cinco minutos en el súper. Todo lo que elijas será gratis. Ya no se puede creer. No se imaginaba esto. No me imaginaba esto. Tampoco me imaginaba que iba a ganar algo en la fruta de naranja. Es una emoción muy diferente, muy distinto. Esta naranja te felicita. Has ganado cinco minutos en el súper. Todo lo que elijas es gratis. Y tendrán cinco minutos para elegir ustedes todo lo que quieran del súper. Van a agarrar una canasta cada quien. Y todo lo que encuentren en el súper que sea de su agrado será suyo dentro de los cinco minutos. Que Dios te ha mandado. Muy bonito. Muchas gracias. Al alcance de nosotros. No sabe cómo le agradezco este abrazo y me siento también emocionado por ustedes. Porque sé que va a ser una gran ayuda, un gran apoyo a ustedes poder elegir las cosas del supermercado. Gracias. Y gracias a usted. Don Juan, doña Almadiria. Corre tiempo. Los cinco minutos están corriendo. Son cinco minutos, doña Almadiria. Todo, don Juan. Todo lo que vea. Todo lo que vea. Todo lo que vea. Todo lo que vea. Voy a dar todo lo que pueda Me siento emocionada y increíble lo que estoy viendo ¿Usted? También, yo estoy muy contento Creo que sí me ayuda ¿Qué? 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 ¿Aquí? ¿Qué? 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 ¡Gracias!